Bueno, para que puedan hablarme, si es que me escuchan, eso. Ahí me escuchan. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mil disculpas de estos minutos de retraso. Estoy subiendo del Consejo Electoral. Ayer hubo unas cuantas inconsistencias en varias actas de los sufragios. Y estábamos ahí con los miembros de las juntas y los candidatos abriendo las urnas y volviendo a contar los votos. Y entre subir y bajar del Consejo Universitario, pues ya me demoré estos minutos. Mil disculpas. ¿Sí? Entonces vamos con nuestra clase del día de hoy. Les comparto la pantalla. ¿Listo? Y nos vamos a la U Virtual. Nos vamos a la U Virtual para poner ahí nuestra asistencia. Orgánica 2. Bien. Asistencia Orgánica 2. Suspendida. Ya. Clase de 1 a 3. Perfecto. Aquí estamos. Y aquí está el tema que lo que es transactivos. Transactivos. Problemas con el jabón. Y propiedades. Y propiedades. Listo. Ya están poniendo presente. Bien. Ahora sí vamos a buscar la presentación de hoy día. Orgánica clases. Aquí están los tensactivos y plaguicidas. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Aquí lo tenemos, chicos. Ya. Déjame ver en qué, en qué diapositiva nos quedamos. No compartido me sale a mí aquí. Bueno. Imagino que si no ven la, la diapositiva me lo dirán. ¿No es cierto? Esto ya hablamos. Aquí es lo que nos quedamos. Bien. Ya aprendimos cómo es lo que funcionan los jabones. El efecto del tensativo y cómo los tensativos modifican la tensión superficial. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el problema. ¿Qué problemas puede presentar el jabón? ¿No? A ver. Recordarán ustedes de que las moléculas de los tensuactivos. Pues son moléculas más o menos en este estilo. ¿No? Como este palo de fósforo que estoy dibujando. Vale. Toda esta parte de aquí se reconoce como esta R. Fíjate que aquí, en esta ocasión que está escrita, pues como que no dice mucho. Pero recuerda que esta R es una cadena larga, larga, larga de muchos átomos de carbono. 14, 16, 18, 20 átomos de carbono. Y luego, lo interesante es que tiene, en este caso, tiene una cabeza polar. Que le pongo aquí un signo positivo. Que está simbolizado por esta parte de aquí. Bueno, formalmente sería todo esto, ¿no? Pero el que resalta, por ser el metal, el catión que está más externo, es el signo positivo que es el que está acá. ¿Vale? Entonces, en las colas no polares es donde se nos disuelve la grasa, la suciedad que queremos remover. Y pues, en las cargas que están por fuera. Porque pueden ser positivas. Como también puedes tener acá cargas negativas. ¿Vale? Eso no pierdes de vista, ¿no? Ya vamos a ver la clasificación de los jabones, etcétera. Bien. Entonces, el primer, ya démosle, problema que tiene el jabón. Estos de aquí, los que vimos ayer, pues, de saponificación, sea con sodio o con potasio. Recordarás que aquí también puede estar el potasio. Si es que tú hiciste la saponificación con el hidrógeno de sodio y potasio. Es que cuando están en contacto con el agua, se da este ligero equilibrio. O sea, este ligero equilibrio, es por eso que simbolizamos la reacción química con las flechas de doble implicación, ¿sí? Se da ese ligero equilibrio y se nos produce, se nos regenera el ácido. Como ustedes ven aquí en la ecuación. Y se nos forma una ligera alcalinidad. Por esta propiedad que tiene el agua, pues, de ionizarse, ¿no? Cationes y aniones. Entonces, se nos vuelve algo ligeramente alcalino, ¿vale? Esto es, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo las prácticas de química general. Y para probar el hecho de los cambios de pH que hay, se coge un poco de detergente, ¿verdad? Se le coloca en un poco de agua, ¿sí? El detergente de la ropa se le coloca en un poco de agua y se ve cómo cambia el pH y la fenophtaleína se pinta de color rosado ligero, ¿vale? Entonces, uno dice, ah, mira, el pH que nos da el jabón es ligeramente alcalino. Y aquí está la explicación, ¿sí? Entonces, esto te podría dar una idea. Si tomas un poco del detergente que tienes en casa, le disuelves en agua, y si te da el pH, pues, alcalino, por esta lección que te estoy describiendo aquí, pues, tú dices, ah, mira, esto es en la parte polar de mi detergente, es de característica positiva y es con sodio, ¿sí? Con sodio, con potasio. ¿Por qué es un problema la alcalinidad? Tú me dirás, bueno, profe, ¿y cuál es el problema que nace de la alcalinidad? La respuesta es muy sencilla. Es porque tienes afectación o tienes daño ligero y constante sobre las fibras de la ropa o sobre la piel que tú estás en la cual tú estás aplicando el jabón, ¿sí? Es por eso que, fíjate, especialmente para estos productos de limpieza, de higiene íntima, que se les llama, dicen estos del pH neutro. ¿Qué es esto del pH neutro? Que cuando el producto, el tensoactivo, toma contacto con el agua, pues, no tienes esta ligera alcalinidad, ¿no? No tienes esta ligera alcalinidad porque son otro tipo de moléculas las que están aquí. Sí, conservan esta misma idea de la cabeza polar, ¿sí? Y las colas no polares para la remoción de la suciedad o de la grasa, ¿vale? Pero, pues, no se te forma este alcalin. Y ya está. Esa es una de las explicaciones que te dicen, oye, esto es pH neutro, ¿verdad? Otra, ya te, como te mencionaba antes, tienes afectación sobre lo que son las fibras. Y constantemente, si es que la fibra se ve en presencia de un medio alcalino, pues, va a irse deteriorando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y, pues, claro, la ropa se empieza, digamos, que primero pierde algo de color, puede ser, dependiendo del colorante que se haya colocado ahí. Y la segunda es que, pues, se empiezan a hacer como huequitos de la ropa, ¿no? No sucede con todas las fibras, pero puede ser una de los problemas. Otro es esto de que el jabón, al ser, al darte este pH alcalino, ligeramente alcalino, ¿no? Porque fíjate la magnitud de las flechas de la reacción, ¿no? Fíjate en eso, pues, te puede alterar el pH de las mucosas de tu piel y de los ojos, por ejemplo. Por eso es lo que te arde los ojos, ¿no? Cuando te llega a caer jabón en los ojos, te arde mucho, 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 mucho es por esos ligeros cambios de pH, ¿sí? ¿Sí? Primera cosa, se puede volver alcalino si es que los metales con los cuales fueron sopanificados fue con sodio y con potasio. Segundo, eh... Que en medios ácidos no van bien, ¿sí? En medios ácidos no van bien, porque aquí estoy poniéndote la sal de sodio, ¿no? Este es un jabón como tal, ¿sí? Aquí está la sal de sodio. El ácido que se utilizó para esta saponificación es de 17 carbonos, el ácido esteárico y, evidentemente, la sal de sodio soluble. Bien, ¿qué sucede si en tu medio, en el medio en el cual tú estás lavando, pues le pones un poco de ácido, ¿no? Se da la reacción inversa, ¿no? Fíjate. Se te regenera el ácido que ya es insoluble al ser un ácido graso. Y como sé que es un ácido graso por la cantidad de carbonos que tiene C-17, ¿verdad? Pues es insoluble y se te forma, pues acá, claro, el sodio. Y ya se te precipita el jabón. Y, por tanto, si se precipita el jabón, pues pierdes su efectividad. O sea, ya no cumple con todo el proceso de detergencia que vimos en la clase anterior, ¿sí? Esto en la vida cotidiana, que es lo importante que lo tengas presente, es, por ejemplo, hay personas que dicen, no, si mezclo, si empiezo a mezclar cosas, esto va a limpiar muchísimo mejor. Y a veces da la idea que si le metes un ácido, que si le pones un poco de limón, un ácido cítrico, ¿verdad? A la ropa, pues vas a tener un mejor efecto de detergencia. Se ve que no funciona así. ¿De acuerdo? No es una buena idea mezclar productos químicos, porque estos equilibrios iónicos que se dan son muy delicados. Así como vimos en la diapositiva anterior, de que puedes tener pH alcalino, y todas las aplicaciones que esto conlleva, también puedes tener pH ácidos, ¿no? Entonces, también deja de funcionar el jabón. Bien, otro de los problemas que tiene el jabón, dice, las sales insolubles, se vuelven sales insolubles cuando están en presencia de agua dura. Cuando están en presencia de agua dura, y aquí aparece otra palabra, dura, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del agua dura? Yo les había hablado en el capítulo de polímeros de los ablandadores de agua, y había un polímero que hacía como las rejas para que se tengan estas resinas de intercambio iónico. Bueno, el agua dura, en mi ecuación, está representada por el calcio, ¿sí? La dureza fundamental del agua es la dureza cálcica, que se le llama. Cuando tienes este calcio asociado a lo que es carbonatos, ¿no? El famoso carbonato de calcio. ¿Vale? Cuando lo tienes asociado al carbonato, al calcio, eso es lo que te da la dureza del agua, la dureza cálcica o la dureza total. Sí, dureza cálcica, más, básicamente. ¿De dónde sale el carbonato de calcio? Pues son los minerales por los cuales, digamos, pasa el agua. ¿Vale? Digamos, imagínate que son aguas de vertientes que se potabilizan, en la que terminan llegando a tu casa, o aguas que se recogen del páramo, ¿verdad? Como es lo que sucede en el agua para Quito, que los páramos que están al pie de Antizana, o los páramos aquí de Pichincha, son los que van recogiendo el agua. Y eso, pues, se capta esa agua, se la envía a la planta de potabilización y es el agua que te estás tú, pues, sirviendo en tu casa, ¿no? Entonces, de ahí es lo que sale el carbonato de calcio. Eso es lo que le transforma al agua dura. Toda agua es dura, ¿de acuerdo? Salvo de que tú hayas destilado o bidestilado o tridestilado el agua, que es ahí lo que ya logras eliminar por destilación la dureza del agua, ¿no? Bueno, no eliminas, sino logras obtener agua, pues, sin esa dureza, ¿vale? Más o menos el agua de la llave de Quito, más o menos, los niveles generales, la dureza del agua está entre 60 y 80. Este 60 y 80 te dice los miligramos por litro de carbonato de calcio que tienes. Entonces, agua dura de 60, 60 miligramos por litro. Agua dura de 80, 80 miligramos por litro, ¿no? Bueno, más o menos. Ok, me quiero centrar en esto. Si el agua con la que tú vas a lavar es dura, tiene una dureza, ¿no es cierto? Tu jabón puede tener un problema y no puede, ¿cómo es esto?, cumplir con su función de detergencia. Es decir, si el agua es muy dura o el agua es dura con la que tú lavas, ¿verdad? El jabón, que es esto de aquí, este, el, fíjate, es una sal del ácido osteárico, ¿sí? Se da un intercambio de iones, se da un intercambio de iones por la afinidad que existe, ¿de acuerdo? Y, pues, te forma el esterato de calcio. Aquí tienes el calcio con dos, fíjate, con dos moléculas del ácido osteárico y esto se vuelve completamente insoluble. Y, por tanto, el jabón deja de funcionar, ¿sí? No cumple con la función de detergencia en que habíamos hablado en la clase pasada. Es por esto que, por ejemplo, te dicen, no se puede lavar la ropa con el agua del mar. No hay cómo lavar la ropa con el agua del mar, porque el agua del mar es sumamente dura, por esa cantidad de sales que tiene el agua del mar, ¿de acuerdo? Tienes que lavar la ropa, pues, con agua potable. Bien, y aquí tú me dirás, pero a ver, profe, ¿qué es lo que me está contando? Si el agua de Quito tiene dureza, el agua de Quito tiene dureza, y te digo, 60, 80 miligramos, ¿por qué sí funcionan los jabones? ¿No es cierto? ¿Por qué sí funciona el detergente que yo pongo en mi lavadora? O el jabón azul, el macho, el macho para lavar, ¿no es cierto? Es el jabón azul que yo utilizo para lavar la ropa, que a veces es blanco también el jabón, o rosado, depende del colorante que le hayan puesto. O cuando me lavo las manos, ¿no es cierto? Pues tengo jabón con agua dura, ¿por qué no se da la reacción que usted me está escribiendo ahí, profe? La respuesta es muy sencilla. En el caso, por ejemplo, de los detergentes, del polvo que tú utilizas para colocar en tu lavadora, es clarísimo. ¿Por qué no se te precipita? Pues sencillo, porque además del producto jabón, del tenso activo que viene en el detergente, le ponen algo denominado estabilizador de la dureza. Es decir, sales que le van acompañando al jabón, otros componentes químicos que le acompañan al jabón, que minimizan el efecto de la dureza que puede tener el agua. ¿De acuerdo? O sea, el detergente que te venden para la casa no solo es detergente, sino también pues tienes otros componentes ahí. Y ya te digo, uno de estos es la estabilización de la dureza. ¿De acuerdo? Entonces recuerda esto. Si la dureza del agua es muy dura, ¿no es cierto? Es muy alta, pues puedes tener esta reacción que te estoy colocando aquí. Para hablar de lo que es dureza del agua, para eso tienen ustedes otra asignatura que es análisis químico y análisis instrumental, básicamente análisis químico que les da la mano, o sea, les ayuda a entender muchísimo más de esto de lo que es la dureza, la dureza del agua, ¿vale? Entonces, si el agua es muy dura, pues te pueden formar sales insolubles, ¿no? Como el estiarato de calcio en mi ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué soluciones? Ablandar el agua. Hay procedimientos para ablandar el agua. Uno de estos se les había mencionado cuando hablamos de los polímeros y las resinas de intercambio iónico. También cuando hablamos de indicadores de la primera unidad, se les dijo de que había algo llamado el negro de ericromo, que se hace la titulación con ácido etilén diamino tetracético, el famoso EDTA, y de esa manera se calcula la dureza del agua en función de los mililitros que te gastas del EDTA. ¿De acuerdo? Esa es una solución. Otra solución que se dio, ¿no es cierto?, es agregar fosfatos, como ves aquí en la diapositiva. La primera solución que se dio, ¿verdad? Es decir, oye, si nosotros agregamos fosfatos a nuestros productos tensoactivos, a esos detergentes que las personas van a utilizar en su casa, sí, porque las personas no tienen control sobre la dureza del agua. O sea, el agua tiene su dureza, pero las personas no tienen el control de esa dureza. Entonces, como no tienen el control de la dureza, agregamos fosfatos hacia los productos de limpieza, y estos fosfatos, una de las ventajas que tienen es que forman compuestos que se llaman complejos, con los metales, y ve, problema acabado. Genial. Y así, por durante décadas, se administraron fosfatos de los productos de limpieza de la casa, básicamente los detergentes, ¿no? Pero vino un problema. Tú lavas tu ropa, tú lavas tus platos, tú te lavas las manos. Esa agua, ¿no es cierto?, pues va por lo que son aguas residuales urbanas, van al caño como tal, ¿verdad? Y pues eso termina ido a la alcantarilla de tu ciudad, y por lo general las alcantarillas de la ciudad se conectan con los ríos, ¿cierto? Si no tienes una planta de tratamiento de las aguas residuales urbanas, pues eso va a terminar contaminando el río y va a terminar contaminando el mar. ¿Cuál es el problema? De que estos complejos con los fosfatos de los metales, como el calcio, bajan la cantidad del oxígeno disuelto que está en el agua. Y si es que baja la cantidad del oxígeno disuelto que está en el agua, viene un problema. La vida, los pescaditos, así, aunque suene un poco infantil, lo que les estoy diciendo, pero los pescaditos se van muriendo. O hay proliferación de plantas, ¿no es cierto?, que igual consumen el oxígeno del agua y pues no tienen otras formas de vida, ¿vale? Entonces, aquí cosa número uno, que debes estar súper pilas tú cuando vas a hacer las compras en tu casa, ¿no? de los tensoactivos. Si te quieren vender un tensoactivo. Perdón, un jabón de manos, un detergente para tu ropa, y ves que en su composición hay fosfatos, no compres ese producto químico. No compres ese producto químico. Primero, ¿por qué? Te estoy contando que eso causa problemas ambientales. Segundo, en la ciudad de Quito o en la ciudad de las que estés, pocas son las ciudades en el Ecuador que tienen plantas de tratamiento de las aguas residuales urbanas. Por tanto, eso lastimosamente está llegando o hacia pozos sépticos o hacia cuerpos de agua natural, llámese ríos. Y eso sabes que estás causando un impacto ambiental. Entonces, te digo, no compres. Ve, te demoras 30 segundos, vas ahí a comprar tu detergente, vas a comprar ahí, y si ves que en la composición de tu detergente, del jabón que te están vendiendo, el jabón líquido, tiene fosfatos, chuta, no compres eso, pero es que no, no lo compres, así de sencillo, no lo compres. Tienes que ser parte del problema. ¿Qué digo? Tienes que ser parte de la solución, no tienes que ser parte del problema. ¿Dónde viene el reto? En mejores diseños químicos de moléculas, ¿no? Se sabe, pues, de que la dureza del agua es un problema. Pues, diseñemos mejores moléculas de tensoactivos y, pues, produzcámoslas. Y eso es lo que vendamos. Hay productos en el mercado ecuatoriano, chicos, que no tienen fosfatos. Y esos son los que nosotros tenemos que premiarles con nuestra capacidad de compra. ¿Vale? Tú dices, oye, quiero ser responsable, voy a comprarme un jabón de manos o un detergente para la ropa. Leo la etiqueta. Y si es que aparece por cualquier lado la palabra fosfato, tú dices, no, este no lo compro. Si vas y te pones frente a la etiqueta de un químico y ves que en esa etiqueta, pues, no te dice la composición, tampoco lo compres. Tampoco lo compres porque te está ocultando, ¿no? La ley ecuatoriana obliga a que los fabricantes de productos de limpieza nos digan qué es lo que están poniendo. Y así nosotros, pues, poder tomar la decisión. Si no te dice que tiene, no compres. Si te dice que tiene fosfatos, no compres. Y así vas a caer en marcas que realmente son responsables con el ambiente y las vas a encontrar tú en el supermercado. No tengo por qué yo decirte las marcas como esta, tú sabes, esta grabación sigue y sube en YouTube después, ¿verdad? Pues, no quiero querer, no, el profesor de Química Orgánica dice que no compremos la marca tal. No, tú toma la decisión. Tú anda en el supermercado, coge la funda de detergente o coge el frasco del jabón de manos, coge el paquete de la barra de jabón y dale la vuelta y léele los componentes. Si no te dice que tiene, no compres. Si te dice que tiene fosfato, no compres. Cualquier otra cosa es válida, ¿de acuerdo? Y en esto, fíjate que es algo que, mejores diseños de moléculas. Nosotros como ingenieros químicos podemos diseñar una nueva molécula de jabón. Tengo mis dudas. Salvo que realmente nos afanemos, podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Eso de los mejores diseños químicos de moléculas, tenemos que dejarlo a los que saben muchísima más química que nosotros, que son los químicos puros. Déjale que el químico te desarrolle una nueva molécula y una vez que ya la tengas desarrollada, le dices, perfecto. En esa molécula que tú desarrollaste químico, pues lo que vamos a hacer es producirla en muchísima cantidad. Hacerla industrial, ¿de acuerdo? Y es ahí donde entres todo, ¿vale? Bien. Algunas de las soluciones en esto de las mejores diseños de las moléculas químicas se las presento aquí. Déjenme ponerles por acá arriba. No hay preguntas, ¿no? Si se está grabando. Imagino que me están escuchando, porque a ver, déjame ver. Todos los micrófonos están habilitados. Y ya, sí, bien, correcto. Bien, entonces, este es uno de los ejemplos, chicos, que causó revolución en la industria de los detergentes con mejores diseños de moléculas para, ¿cómo es esto? Hacer una mejor detergencia, ¿no? Entonces, fíjate, partamos acá arriba. Partimos del trilaurato de glicerilo, del ácido láurico, ¿no? Diez átomos de carbono, que se lo ve aquí. Bien. Mediante un proceso de hidrogenación, mediante un proceso de hidrogenación, ¿verdad? Obtenemos el 1,2 de canol, que es, pues, un alcohol como tal, ¿no? De diez átomos de carbono, y más del glicerola. Es decir, es romper el éster que tienes aquí, que se ve con la línea entrecortada, se lo reduce al éster, y tienes el edodecanol, que es el alcohol láurico, ¿no? Como partimos del ácido láurico, llegamos al alcohol láurico. Genial. Si tú tomas del alcohol láurico, lo pones por aquí, ¿verdad? Y lo mezclas con ácido sulfúrico. Fíjate la forma tan especial que tiene aquí el libro de Química Orgánica en escribirnos del ácido sulfúrico. Bueno, en fin. Si tú tomas este alcohol láurico, que es un alcohol graso, por su cantidad de átomos de carbono, ¿no? Lo haces, lo mezclas con ácido sulfúrico, pues, tienes el sulfato ácido láurico. Mira. Aquí, es de la reacción aquí en el OH, ¿no? Si tú eres observador, en donde antes tenías el OH, tienes ahora la inclusión de la parte del sulfato ácido, ¿no? Sulfato ácido láurico y más agua. A esta sustancia tú le colocas en presencia del hidróxido de sodio, como se ve aquí en la diapositiva, y tienes algo súper conocido llamado como el laurilsulfato de sodio. ¿Sí? Esto es uno de los detergentes más conocidos, chicos, más famosos. Cuando tú te vas a comprar un poco de cualquier detergente en polvo, estás comprando laurilsulfato de sodio, ¿sí? O los jabones de manos, tienes laurilsulfato de sodio. Y en varias de las presentaciones de los jabones de barras, tienes laurilsulfato de sodio. Bien. Y fíjate, llegamos a una molécula que, pues, tiene el radical sulfato aquí metido. ¿Sí le ves? Aquí está el radical sulfato. Si hubiéramos aponificado directamente el trilaurato de glicerilo, hubiéramos llegado a tener igual, esta cadena lipofílica se hubiera mantenido igual, pero aquí hubiéramos tenido, uy, perdón, aquí hubiéramos tenido el ión carboxilato. ¿No es cierto? Con su carga negativa y aquí el sodio con su carga positiva. ¿Vale? Si hubiéramos cogido este trilauril, el trilaurato de glicerilo y lo hubiéramos aponificado, teníamos esto. Pero, como hicimos esta quiromancia, llamémosle así, obteniendo el dodecanol y después poniéndole ácido sulfúrico y después, pues, poniéndole hidróxido de sodio, llegamos al oil sulfato de sodio, que tiene una cabeza también de manera negativa, ¿no es cierto?, del sulfato y pues tiene del sodio por acá. Esto, ya te digo, fue una de las revoluciones que existió en el campo de la detergencia. En el instante en que se sintetizó y se logró ya transformar en proceso, en... Sí, en proceso químico, pues, todo mundo se lanzó a hacer la oil sulfato de sodio. La base de estas pastas de jabón que tú utilizas para limpiar los platos, la oil sulfato de sodio, ¿eh? Fíjate, ¿qué necesitas del triglicerio? Que eso nosotros lo tenemos, pues, vamos, de toda la palma africana que sacamos, ¿no? Ya, hay que conseguirse acción sulfúrico más hidróxido de sodio y tienes la oil sulfato de sodio, ¿sí? En... Habería Wilson, por ejemplo, las personas que viven aquí en Quito podrán ubicarse, ubíquense en la intersección de 6 de diciembre y Avenida de los Granados, que es una cuadrita más al norte de Gaspar de Villarueva y 6 de diciembre. Justo en la intersección de 6 de diciembre y Avenida de los Granados, ustedes han de haber visto que en el lado izquierdo tienen un... Bajando por los Granados, ¿no? Llegas a las... Bajas por Granados y llegas a 6 de diciembre y en el lado izquierdo tienes unos edificios que son multifamiliares y en el lado derecho es un cerramiento que ahora es blanco, 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 blanco. es un terreno que ahí decían que iban a montar los cines más grandes en Quito, un centro comercial y tanta cosa. En ese terreno que tú ves a la derecha eran los terrenos de Jabonería Wilson. Jabonería Wilson por su expansión hace varios años pues decide traspasar todas sus instalaciones hacia el sector de Calacalí. ¿Sí? Y es ahí donde pues montaron ellos toda la planta de la producción del aurisulfato de sodio partiendo, o sea, siguiendo esta reacción química que ustedes ven aquí. Claro, Wilson también salió de ahí porque cuando ellos montaron su planta ahí en esa parte de la ciudad que ahora es prácticamente hipercentro de Quito esto fue montada en los años 60's del siglo anterior y claro, para los años 60's del siglo anterior pues Quito no tenía la densidad poblacional de ahora y la ciudad se terminaba en el estadio olímpico Tahuatlpa. ¿Vale? Y entonces, claro, Jabonería Wilson estaba ya en el cinturón industrial de Quito pero Quito creció y la absorbió. Fíjate ahora hablar de Granados del 6 de diciembre pues estás hablando de pleno hipercentro de Quito. Entonces, claro, además de que ellos tenían que seguir haciendo sus productos químicos de limpieza montaron la plata de producción de laurisulfato de sodio y estaban en plena ciudad pues no, imposible, o sea, en plena ciudad no puedes tener industria y química a lo menos. Es por eso que UISO pues vende sus terrenos y con todo el chorro de plata que les habrá caído, ¿no es cierto? Pues logrará montar toda su planta y hasta en Calacalí. Que ya les digo, es un ejemplo nacional de lo que es esto de la fabricación de laurisulfato transodio que lo tienes aquí escrito. Bien, entonces, déjame ver, no, bien, llegamos a esto que yo le he llamado taller inicial, pero antes de taller inicial, no sé, no sé si hacer taller con ustedes o si enviarles a una consulta inicial. No, todavía no lo he decidido, la verdad, todavía no lo he decidido, así que no, les voy a hablar yo en esta clase. Mira, voy a hablar de la parada que dice aquí taller inicial, no es cierto, prefiero explicártelo yo. Me acuerdo porque descubrí después de varios ciclos académicos de que no era tan gustoso hacer este taller y bueno, siempre como ya estamos casi en las tres cuartas partes del semestre que nos falta un mes más o menos, cuatro semanas más y no es la única materia, pues él es, no lo hace bien. Bueno, en fin, entonces, por ejemplo, ¿en qué se pusieron a pensar los químicos? Es decir, oye, necesitamos pues productos de limpieza a los cuales no les afecta la dureza hasta del agua bendita, que es un dolor de cabeza esto de la dureza porque queremos que realmente limpie el producto químico, ¿no? Entonces, se agregan químicos en varios de tus detergentes, en varios de tus jabones de mano, de los jabones de barra, químicos que te ayudan a remover la dureza cálcica y la dureza magnésica, ¿no? Porque así como tienes dureza de calcio, carbonato de calcio, también tienes dureza magnésica, es decir, carbonato de magnesio, cuando sumas los dos la dureza total del agua. Entonces, dijeron, oye, ¿qué tal si es que le ponemos químicos aquí a nuestro detergente, a nuestro shampoo, ¿verdad? Y pues, esto nos ayuda a remover que se formen complejos y que nos ayuda a remover calcio y magnesio y así no tenemos contaminación en espejos de agua porque si le pongo el fosfato la gente no nos va a comprar y le pusieron esto, ¿no? Lo que son moléculas blanqueadoras, recuerdo de que para que se dé blanqueo como tal sobre una fibra tienes que desnaturalizar o remover a los colorantes, los pigmentos, ¿no? Y eso es afectar a lo que son cromóforos y o ausócromos, ¿no? Para que esto se pueda dar necesitas reacción química. Uno de los agentes blanqueadores más comunes que existe es el cloro, ¿no? El cloro blanquea, o sea, si vos le pones un poco de cloro a la ropa, si vas a grabar la ropa blanca, ¿no es cierto? Pues como que te va a hacer un poco más iluminada, ¿sí? Para que el cloro blanquee, como por el té, ejemplo, uno ahí, necesitas reacción química, la reacción de oxidación típica del cloro, ¿no? Este podría ser un producto blanqueador, el cloro, por ejemplo, en la ropa, ¿vale? También otro de los productos químicos que se colocan es lo que son suavizantes, ¿vale? Suavizar las fibras, digamos que es rehumectar las fibras, ¿de acuerdo? Una fibra está muy dura, estoy hablando de la ropa, ¿verdad? Una fibra está muy dura, pues cuando, pues, por efecto de los químicos le has quitado ese, ese, una como grasita protectora que le hace más, más suave, perdón, le hace más suave a tu, a tu fibra, ¿no? Un producto suavizante es un producto que te rehidrata, más o menos para que tengas una idea de lo que son suavizantes, son productos de rehidratación, son ácidos grasos de cadena larga, es lo que, en lo que, el análogo a que en nuestro cabello nos pongamos acondicionador después del, después del lavado, ¿de acuerdo? Este es un suavizante para la ropa. Esto de que se colocan enzimas de los productos de limpieza, así, claro, por ejemplo, enzimas proteolíticas que ayudan a romper proteínas que se, que se, que van a caer sobre la ropa, ¿no es cierto? Enzimas hidrolíticas que ayudan a romper enlaces de las grasas y pues, eso permite que puedas tener un mejor efecto de limpieza, recuerda de que siempre necesitas hacerle el tiempo para que se forme la micela porque a veces puede ser que tu detergente funcione súper bien pero, perdón, si no le diste el tiempo necesario para que se forme la micela pues no se va a dar ese efecto de detergencia, ¿no? Estas enzimas suelen ayudar para cortar la grasa, o sea, disolver más grasa de lo que podría ser el solo detergente o proteínas incluso. También le puedes colocar efectos antirredeposición, estos químicos de antirredeposición es cuando tienes un tensativo, tienes un producto de limpieza, ¿verdad? Y no puedes evitar mucho esto de la formación de la de las sales insolubles por la dureza del agua, lo que hace es colocar un químico en tu detergente que impida que esos productos de de la de lo que se hacen insolubles en tus jabones se te depositen o dentro de otra vez sobre tu ropa, ¿no es cierto? No están haciendo detergencia, pero se evitan de que se se te depositen los los residuos en tu ropa o en tu piel. ¿Y lo que son efectos ópticos? Bueno, también hemos hablado también ya de lo que necesitas necesitas químicos que te alteren un poquito la longitud de onda, ¿no es cierto? De tus ausócropos, de tus cromóforos en los en tus colorantes y pues vas a tener el efecto efectos ópticos sobre la ropa, ¿no? ok aquí les he colocado por ejemplo una serie de no sé si llamarlo recetas sino una serie de indicaciones y indicaciones está muy bueno por ejemplo si quieres hacerte tú quieres qué sé yo dices oiga profe qué buena cosa esto de los emprendimientos nos llama muchísimo la atención qué tal si nosotros podríamos hacer un emprendimiento qué tal si nos hacemos químicos de limpieza qué tal si nos hacemos jabones muy bien me parece a mí súper bien ¿cierto? y aquí te pongo unas ideas generales que más o menos pues tengas una idea fíjate necesitas aceite suave ya no así aceite sí el más común es aceite de palma ¿no? mira o aceite de oliva para hacerte para hacerte estos jabones ¿no? está muy bueno para lo que es ingiere personal y limpieza corporal ¿de acuerdo? más o menos el contenido de ácidos grasos en estos jabones debe ser del 80% acuérdate que los ácidos grasos se van a saponificar ¿no? hay muchas personas no sé si ustedes están en ese grupo que dicen oye mientras más espuma haga el jabón está limpiando más no hay peor mentira esa chicos la verdad esa es la no la espuma no es no es un sinónimo de detergencia lastimosamente la espuma lo único que es es una sustancia que atrapó el aire y cuando se está moviendo el agua que contiene tu intenso activo y forma una una película y al atrapar el aire pues parece que está ahí pero no pues no por más espuma que te forme el químico significa que te está limpiando más y es una de las cosas que hay que hay que meterse clarísimo en la cabeza la espuma no es una buena medida del grado de limpieza que tiene un jabón por Dios entonces aquí te dice oye si te vas a hacer este grado de tocador y quieres tener una buena espuma porque la gente piensa de que la espuma limpia más o menos en la composición de tu jabón debes incluir el aceite de coco si mezclas tu jabón con aceitito de coco de un 20 a un 50% y sabrás tú ponerle cuando esa en tu formulación obviamente cuando esa persona se lave las manos o lave la ropa bueno esto es tu calor con este personal haga su higiene personal o su limpieza corporal y le gusta ver espuma ve le vas a dar la espuma con un poquito de aceite de coco debes haber también tú he escuchado de que pues los jabones los compras dependiendo del tipo de piel que tienes ¿no es cierto? y dicen piel grasa jabón graso y ese tipo de cosas ¿no? entonces hay jabones super grasos que se les llama ¿no acuerdo? y los cuales tú más o menos tienes del 1 al 10% de ácidos grasos libres o sea de ácidos grasos no sacodificados ¿de acuerdo? alcoholes grasos que son alcoholes de alto peso molecular glicerola glicerina lanolina vaselina manteca de cacao aceite de almendras aceite de germen de trigo o etanolamina de ácidos grasos eso te da y como esto un jabón de mejor de una textura interesante jabón graso piel grasa etcétera ¿no? en las formulaciones de jabón por lo menos 0,1 de color ¿no? 0,1% no quieres de que pues cuando una persona se bañe con tu jabón pues te empiecen a salir las manchas de colorante que le pusiste ¿no? por eso menos el 0,1% olor es que aquí es poner una fragancia del 0,5 al 0,1 al 5% ¿sí? y hay personas que de aquí salen emprendimientos fabulosos ¿no? es decir que cuando formulan su jabón y se ponen su jabón pues le colocan extractos de manzanilla o leche en polvo o miel como antioxidante le ponen el hidroxitolueno butilado ¿sí? y pues abrir atardos ópticos y agentes complejantes complejantes son los que te te secuestran los metales ¿no? que te forman un complejo ¿sí? para que la dulce del agua te valga 3 jabones ¿RTA? es un buen habilidad adióptico o el ácido este hidroxietano un nudo bifosfónico o pues ¿qué? esto logra de que pues el jabón no se vuelva aduancio o sea no se no se se mantenga estable se mantenga buenas cuando si las tu graban ¿de acuerdo? jabón de tocador aquí tienes si quieres un jabón de lujo ¿no es cierto? puedes al jabón base que es el de la diapositiva anterior pues súmale un 5% de perfume si te quieres hacer un jabón desodorante ponle triclorocarban o triclorocabamilina ¿de acuerdo? según tu 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 formulación ¿verdad? y es interesante que ya cuando le mezclas con esta triclorocarbanilina tricloroban en la marca comercial pues ya puedes ponerte a hacer pruebas microbiológicas ¿de acuerdo? aquí una de las cosas que es súper interesante chicos una cosa es un producto cosmético y otra cosa es un producto medicado ¿vale? los productos cosméticos no siguen los productos que están considerados dentro de la parte cosmética no siguen protocolos para científicamente comprobar que uno de esos componentes ayuda para el acné o ayuda para la ruga o ayuda para tener controlado los bichos y las bacterias ¿vale? eso es un producto cosmético algo que no está validado por la ciencia ¿de acuerdo? pero si tú dices oye me gustaría hacerme un jabón bueno buenazo para las espinillas un jabón bueno buenazo para las estrías ¿verdad? o para el arené la limpieza de la piel etcétera ahí sí tienes que juntarte con personas que hagan estudios de efectividad realmente o jabones para la caída del cabello ¿no? te debes juntar con personas que te ayuden a montarte en estos ensayos ¿verdad? y poder realmente tú comprobar de que el jabón que tú estás vendiendo pues es un jabón que realmente ayuda para las espinillas ¿por qué? porque ha sido conciencia verificado de que así lo es si no eso cae dentro de la parte cosmética ¿no? y de eso créeme que aquí en el Ecuador ¡puff! la mayoría por no decirte todo de las marcas de jabones incluso las que te venden las vecinas cuando van a tu casa a hacerte pruebas todos caen en la parte cosmética ¿sí? y te podrán decir maravilla alguna de los componentes no es que mi jabón tiene la receta secreta para que te dejen doler el estómago cuando te bañas con él o sea te pueden decir no es que mi jabón tiene Q10 tiene Q10 y bueno tiene puf miles de cosas cómprame y es ahí donde viene pues tu tu razonamiento y dices a ver a ver a ver a ver un ratito un ratito un ratito está hecho el estudio químico se puede vender como bueno si es que es el estudio clínico del del componente se puede vender hasta como medicamento ese jabón pero si no está hecho el estudio pero eso ya queda en la parte cosmética como tal ¿a qué voy? no te dejes comer al cuento tan fácilmente es decir no que te voy a vender el jabón tal cosa el jabón hecho con con café porque este ayuda a exfoliarte la piel pues sí muy bien y pues a ver déjame ver probemos pero si no hay un estudio difícil no poder comprobar que por hacer uso de ese jabón se te limpió la piel ¿vale? pero bueno en eso tienes que ser ya te digo súper súper hábil en lo que son lo que te quieran vender ¿no? por eso te pongo a hacer aquí pruebas microbiológicas en la diapositiva pero yo le pondría aquí un asterisquito decir hacer pruebas que realmente quieres venderte un producto químico que sea eh la mano divina para las personas que están perdiendo el cabello si quieres hacer un jabón de cuidado para tu piel pues le pones proteínas más componentes de la leche ya tienes ahí un jabón que te da cuidado para la piel ¿de acuerdo? perfecto creo que tengo más así tengo más bases si quieres hacer un jabón cremoso eh es colocar el jabón base más sustancias de engrasantes acuérdate que la la detergencia la limpieza es quitar las capas capas de grasita ¿no? y una sustancia de engrasante puede estar muy bien ¿sí? si quieres un jabón que sea transparente y no sea turbio si tú ves todos los productos que te venden el jabón pues son como como emulsiones ¿no? o sea no son transparentes pero si quieres que tu jabón sea transparente pues le pones un poco de glicerina un glicerol un poco de etanol o un poco de azúcar ¿sí? y así pues vas a obtener pues un un mejor jabón ¿de acuerdo? o sea no un mejor jabón sino un jabón eh como podemos decir transparente ¿no? eh jabones abrasivos los jabones abrasivos ya te digo eh vienen con sustancias abrasivas que podría ser eh un ejemplo podría ser una pasta dental que fueron quien me preguntaron la clase pero en términos generales igual con sustancias abrasivas o sea con algo que pueda eh por el raspado ¿no es cierto? eh ayudar a la la limpieza cuarzo que es arena como tal ¿no es cierto? o saludablementas que deben eliminar la suciedad rebelde ¿sí? son como las piedritas chiquititas que le sientes tú al al jabón cuando lo compras ¿no? si quieres hacerte un jabón flotante no sé si has visto alguna vez esos sueños de las películas americanas bueno no son tantos míos sino sí ideales ¿no? aquí dicen no pues voy a tomarme un baño de tina y saco mis sales de jabón raras las pongo en la tina y esto empieza a flotar empieza a flotar en el agua y después ponen rosas ahí y toman sus baños de tina eso es jabón flotante ¿no? que es el jabón más agua ¿no? más aire y ya pues lo tienes la misma densidad jabón para bebé los famosos shampoos y jabones para mi bebé que no arden los ojos es que no me arden los ojos pues bueno ¿por qué no te arde? pues que son jabones que están sobregrasados es decir tienen entre 1 y un 10% de ácido graso glicerina están perfumados y vienen con extractos de manzanilla ¿no? y ahí tienes pues el 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 un jabón para bebé si quieres un jabón duro es cuando tienes ácidos grasos sobre el 60 al 65% ¿no? un jabón duro por ejemplo serían los jabones de la ropa el jabón macho el jabón Alex los duros de la vara ¿de acuerdo? hay días jabones duros uy que pasó se me ocurrió todo esto bien eh cuando se te dicen jabones blandos es porque no están así la pastilla de jabón como tal ¿no? sino pues son como unas pastitas ¿no? son saponificados con hidróxido de potasio lisos transparentes granulados de colores de amarillo de marino verde se los obtiene pues cuando tienes aceite de soya aceite de oliva y aceite de de maní ¿sí? que está puesto ahí el cacahuete ¿no? para la carga la carga grasa ¿sí? el contenido de los hidróxido es de aproximadamente 40% y están destinados a la limpieza de suelos y tareas similares no sé si has visto que a veces a los mecánicos les venden estos jabones que son como en pasta así y se ponen en las manos y les quedan súper bien las manos de los mecánicos pues este podría ser un ejemplo de un jabón blanco como tal ¿no? también tengo aquí lo que son cremas de afeitar ¿sí? las espumas para afeitar ¿no es cierto? pues aquí tienes mezclas de sodio de potasio si tú las ves ¿no es cierto? y se les coloca un 10% de de glicerol aquí te coloco una pequeña fórmula ¿no? dices no oye que interesante profeso de los cremas para afeitar una cremita para afeitar voy a hacer unita emprendimiento pues aquí te pongo una fórmula base ¿no? donde tienes ácidos grasos dos alcalinas la parte de la sal y te tienes glicerol tienes agua y pues perfumes ¿no? ahí están las cantidades de esto ¿no? jabón líquido jabones de potasio pero con ácidos grasos en menor cantidad del 15 al 20% la carga de grasa incluye aceite de coco además de otros aceites vegetales ahí tienes jabones líquidos ¿no? ahí tienes un jabón líquido te he puesto ahí también una una ligera fórmula y hasta aquí lo que son los jabones vale no sé si tengan alguna pregunta antes de pasarnos al tema de los detergentes de los detergentes sintéticos y todas esas cosas ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran que les aclare? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? está bien se va entendiendo el tema de los de los testuativos ¿lo van viendo bien? jabones detergentes ya vamos a ver la diferencia fundamental ¿no? ¿se están por ahí muchachos? yo pensaría que sí ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿cómo les fue ayer? vinieron a Jorge David Andrade dime Jorge David hay un experimento que se suele realizar con leche este colorante y y este jabón cualquier en su activo creo yo eso o sea lo que sucede no sé si usted conoce qué experimento es no me suena mezcla la leche con un jabón y nada más y se hace con leche este colorante y jabón y o sea bueno jabón detergente para lavar los platos cualquier tenso activo pues no 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 sé bueno lo que sucede ahí es que hay unas formas o sea cuando se le pone el jabón a ver como explico se le pone la leche cuando se le ponen las gotas obviamente se ve como que la gota medio completita pero cuando se le pone el jabón en cambio se expande por completo este por no saben por si acaso por qué podría por qué sucede eso en el que se expande el color esa idea de expandirse no es cierto que tú le dices Jorge David es la modificación de la tensión superficial por el tenso activo no ese o sea es un efecto bastante visual de cómo se modifica la tensión superficial gracias al tenso activo no se ve que el tenso activo está modificando la tensión superficial pero la verdad no había escuchado esto de mezclar jabón con leche o tenso activo con leche no lo había escuchado y colorante no pigmento no bueno es un experimento sí pero para probar qué la de que los tenso activos modifican justamente la tensión superficial en la leche muy interesante no lo había visto veamos a ver qué nos tiene preparada la carencita ella decía profe ya tengo la práctica de tenso activos digo muy bien veamos a ver con qué nos sorprende ajá bien más dudas más preguntas nada pues ya está listo chicos nos vemos mañana en química orgánica a la una de la tarde para hacer ya el país a ver si mañana acaban de exponer los que les faltaba exponer que esperaría que no sean muchos y luego nos centraremos de la práctica de tenso activos listo dudas inquietudes creo que no hay muchas es hora del almuerzo y pues me voy despidiendo yo también recuerdo que tengan una buena tarde chicos se me cuidan adiós gracias 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 gracias